¿Se va usted de vacaciones este verano? Sí. ¿Cuál es el destino? El interior de la provincia, o sea, la localidad de Aconquija. ¿Cómo se encuentra la economía de su familia, como para afrontar estas vacaciones, años anteriores, a dónde han ido? No, generalmente vamos al mismo lugar y, bueno, la economía creo que este año se sintió, mejor dicho, el año que dejamos, se sintió mucho más, se resintió. Ha estado, han dado como más ajustada la cosa. Exactamente. ¿No alcanza? Y no. O sea, vacaciones económicas. ¿Usted se va de vacaciones este año? No, señorita, no salgo de vacaciones. ¿Cuál es el motivo? Bueno, tengo un problema y así que no puedo salir hasta la fecha, no puedo salir. ¿Cómo han dado el 2010 económicamente hablando? Bien, bien, sí, bien, no hemos tenido problemas, no muy bien. Bueno, muchas gracias. No hay problema que no tiene, pero salen adelante. ¿Se va de vacaciones? No, todavía no sé si, puede ser que me vaya unos días a Córdoba. ¿Habitualmente es el destino que elige para las vacaciones? Habitualmente voy a Córdoba, tengo una hija, o si puedo voy a la costa, depende de donde uno pueda ir. Depende de la economía, ¿no? Sí, de la situación económica, del tiempo del que uno disponga, pero sí. ¿Cómo anduvo el 2010 en ese sentido, económicamente? Bien, por lo menos con trabajo, que es lo más importante. Y salud, aunque ya a la edad que uno tiene, empiezan con algunas ñañas, pero bien, gracias a Dios, bien. No, ya volvimos de vacaciones. ¿Por dónde anduvieron? Por Aconquija. ¿Lindo el lugar? Espectacular. ¿Qué opina del interior de Catamarca como destino? Recomendable para todos los turistas. ¿Cuánto les salió? ¿Caro, barato? Barato porque tengo casas paternas ahí. ¿Y se puede pasar unas lindas vacaciones? Obviamente. Cuéntenme, ¿se va de vacaciones este año? No, no, este año no. ¿Y cuál es el motivo? Y bueno, yo todavía no he cobrado, no he cobrado de la escuela que trabajo, no he cobrado. ¿Y habitualmente suele visitar algún destino turístico para esta fecha? Sí, sabemos ir, bueno, el año pasado nos fuimos a Mar del Plata y bueno, este año nos quedamos, van mis hermanas. ¿No anduvo tan bien la economía entonces? No, porque no he cobrado todavía, me quedaron los papeles en mi personal y no los pude, eso no es más. ¿Pasar las vacaciones acá en la ciudad? Sí, sí, hermoso, salgo a bailar y todo. ¿Hay cosas para hacer también? Sí, hay cosas para hacer también. ¿Cómo le va señor? ¿Se va de vacaciones este año? No, no estoy de vacaciones porque yo trabajo particularmente y así que yo hace tres años que dejé de trabajar en una fábrica y no tengo vacaciones ahora. Así que trabajo por mis cuentas, así que... Y estoy esperando algunas otras cosas más, así que por eso no... ¿Le toca trabajar entonces en esta temporada? Sí, estoy trabajando todavía en esta temporada. Bueno, ¿no? Me siento muy bien y las veces que estuve trabajando, salí de vacaciones, siempre salí afuera a trabajar. Bueno, pero a ponerle el pecho del trabajo y agradecer que está. Sí, 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 está muy bien. No, no, para fin de año me fui, sí, unos días nada más. ¿Por dónde anduvieron? Por Santiago. ¿Lindo entonces? Sí, hermoso. ¿Cómo ves la economía? ¿La gente está saliendo de vacaciones? Sí, allá por ejemplo compraron mucho en el centro, se veía mucha gente. En la temporada de vacaciones acá, ¿cómo se la pasa en la ciudad? Bien, con mucho calor, nada más. ¿Vos? Contanos, ¿te vas de vacaciones? Sí, estoy de vacaciones. ¿Ahora estás acá? Sí, soy de Santiago. Muy lindo todo, aunque ya conocía. ¿Cómo encontraste el tema de los precios, por ejemplo, de los lugares a donde ir? Por ahora no estoy viendo nada. Recién no voy a salir a ver así nomás, pero lindo todo. ¿A dónde te han llevado? A ningún lado, por favor. ¿Hace poquito llegaste? Sí.